¡Suscríbete al canal! O sea, encima que para mí fue una eternidad esperar, entonces como... ¿Sí? ¿Se te pasó lento ahí arriba? Sí, pero lo disfruté mucho. Bien, eso es lo importante. ¿A vos? Lo que también es que cuando estás arriba de la tela te sentís muy nerviosa y también se te puede pasar el tiempo, pero sí, yo también lo disfruté mucho. Hay que tener como mucho entrenamiento, ¿no? Para poder distinguir en qué tiempo va o cuándo hay que hacer ciertos trucos. Hay que ver cuánto dura la música, qué trucos te puedes llegar a hacer, cuánto tenés que mantener los trucos y todo. Sí, los segundos y eso. Todo. ¿Hace cuánto se vienen preparando para la final? Eh, hace un mes, un mes más, no sé cuánto. Un mes sí, más, no. ¿Un mes más o menos? ¿Cuándo fue que clasificaron para la instancia final? Cuando fuimos a Villa Mercedes, ahí clasificamos, sí. Perfecto, re felices me imagino. Sí. Lo bueno que clasificamos todas, o sea, todo nuestro grupo es lo que clasificó para la instancia final. Hermoso, ¿de qué escuela son? Somos de Adrenalina Extrema de La Punta, San Luis. Bien, o sea, ustedes también tuvieron un viajecito hasta acá. ¿Se van a quedar después de la Copa de Campeones, a pasar unos días? Sí, nos quedamos hasta el lunes y el domingo venimos a la premiación. A la premiación. Perfecto. ¿Están emocionadas por la premiación? Sí. Sí, ¿no? ¿Algún recuerdo que quieran llevarse de Azul Fest? Ya sea, no necesariamente algo material, sino alguna experiencia de vivir o de sentir arriba del escenario, o algo que las haya marcado puntualmente, que quieran disfrutar. Ver cuando el jurado me miró. Ah, sí, eso, todo el video, grabarlos ellos cuando nosotros estamos haciendo las coreos, eso también nos gustaría. Es lindo, ¿no? Emocionante. Sí. Y cuando estuvieron, bueno, en la clasificación que clasificaron ahora para la Copa de Campeones, vieron que el jurado siempre hace, da resultados, los puntajes obtenidos, hace evaluaciones. ¿Creen que aplicaron las correcciones de manera correcta como para poder lucirse hoy? Sí, sí, porque a nosotros nos dan, a mi profesora, las que nos entrenan, le dan una libreta donde qué cosas tenemos que arreglar. Y mejoramos la coreo y bueno, y ahora ya lo disfrutamos y bueno, así que... ¿Cómo se llama la profe? Eliana. Bueno, si quieren le mandamos a Cámara un beso a la profe. Mucha suerte, muchos éxitos. Relajen ahora, ya está. Y bueno, nos reencontramos en la Copa de Campeones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.